Así, la ayuda llegó hasta la chiquitanía. Tras horas de viaje, un equipo liderado por la decana de la Facultad de Humanidades hizo el recorrido en coordinación con autoridades de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz y hoy se hace entrega del primer bloque de ayuda solidaria. Estamos en coordinación viendo con quienes para hacer la entrega de los medicamentos que hemos traído. La población está muy temerosa de todo lo que pueda pasar y estamos viendo la mejor forma para que lleguen los medicamentos. Decirte, Sergio, que este es un paraíso y duele ver cómo ello puede ir desapareciendo poco a poco. Aún resta mucho por hacer, razón por la cual sus donaciones son importantes. Están pidiendo la vitamina B, están pidiendo vitamina C, que es algo que necesitan. Más bien hemos encontrado en San Ignacio de Velasco que ahí apoyó, han llegado fideos, han llegado arroz, pero sí están necesitándose más este tipo de medicamentos. Recuerde que alrededor de 750 mil hectáreas de bosques, pastizales, cultivos y vida silvestre han sido destruidos por los incendios que persisten y no logran ser controlados pese al despliegue de voluntarios, bomberos y diferentes aeronaves especializadas en la mitigación de este tipo de desastres. Recuerde que hoy podemos hacer la diferencia con nuestros aportes. Querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara a color esperanza, pintar al futuro con el corazón, saber que se... Entrevista, todo el medicamento que ya se está entregando en este momento acá en el Hospital Municipal Julio Manuel Aramayo de San Ignacio de Velasco, me encuentro con la de cara de la Facultad de Humanidades, está con nosotros el director del Hospital Municipal también, está acá Jorge, está también el doctor Marcelo Sosa, el profesor Félix Novo también de la Universidad Mayor de San Andrés, en primera instancia con la de cara, muy buenas tardes de cara, gracias. Bueno, aquí está, hemos visto, hemos sido testigos de la entrega y aquí está, llegó y se está entregando estos medicamentos. Es así, hola Casimira querida, bueno por acá sintiendo el dolor de lo que siente nuestro pueblo, que siente nuestra chiquitanía, que son nuestros pulmones, pero con todo el compromiso, con todo el amor, de venir acá y encontrarnos con gente tan linda como es el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la Gabriel René Moreno, con quien estamos haciendo todo este recorrido, encontrarnos con los voluntarios, esa gente hermosa que arriesga su vida, pero por salvar a este nuestro planeta, el director de nuestro, de nuestro, de este hospital, bueno y aquí con co-gobierno también que estamos con Jorge, que ha llegado, que es de la Facultad de Humanidades, nuestro profesor Novo, nuestro querido profesor Novo, que es además especialista veterinario, especialista en silvestre y nuestro amado canal universitario. Un cariño grande a todos ustedes, está llegando al lugar que se requiere y ahora ya salimos a apagar los incendios y llevamos, están armando botiquines acá porque no tenemos mucho conocimiento de los medicamentos, pero ya llegando. Gracias a UNSA Solidaria, gracias a nuestro rector por confiar y por darnos también esa oportunidad de ser comprometidos con todo aquello que es nuestro, que nos necesita y con lo que es vida. Muy bien. Sí, se han traído también una pequeña donación para animales también, para primeros auxilios y algunos casos que se pudieran presentar en el camino y estar dispuestos a hacer cualquier labor que nos orienten los de acá, tanto los de la Gabriel Moreno como los de acá de la zona.